...con cantos, cantamos, tocamos y hacemos música para el señor, aunque también hacemos otra clase de música, con todo lo demás género, en eso también estamos, y para quienes sepan cantar, pues venía, y para quienes no, igual también, salud, salud Luchito, salud, salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.